Bueno, el miércoles 18 se volvió a juntar la paritaria salarial. En ella el gobierno ofreció dos puntos porcentuales más de lo que había ofrecido en el encuentro anterior. De manera que sobre plano fue rechazada totalmente. Es decir, eran unos pocos pesos más que recibíamos de aumento. De manera que ni valió la pena llevar la consulta a ninguna parte. Y después de eso lo que ocurrió es que el gobierno pidió un cuarto intermedio para volver a reunirnos, pero sin fecha. No tenemos todavía fecha de una próxima reunión. De manera que eso hizo que la FEB haya convocado para el miércoles que viene, miércoles 25 creo que es, el miércoles próximo, a un congreso provincial donde se van a definir las medidas a adoptar. Nosotros consideramos que llegado al día miércoles no hay un nuevo llamado o no hay acordado algo que nos convenga salarialmente, ya vamos a declarar el no inicio del ciclo de activo para el año 2015. Se podría solucionar si el gobierno convoca a una nueva reunión paritaria y en ella propone una propuesta que satisfaga ampliamente a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Para todos aquellos que tal vez no hayan visto la nota, ¿de cuánto era lo que ustedes estaban reclamando como aumento salarial? No, nosotros no hablamos de un porcentaje que reclamamos. Recordamos que el gobierno había ofrecido en principio un 25% de aumento considerando un 8% que ya se había dado en enero. Nosotros consideramos que ese aumento del 8% corresponde al año 2014. De manera que nos quedaría solamente ofrecido un 17% más dos puntos porcentuales actuales, un 19% sobre el sueldo que se está cobrando ahora. Eso es lo que ofrece el gobierno actualmente. Absolutamente lo rechazamos. Nos parece una migaja. Nosotros consideramos que al menos el sueldo de una maestra de grado, jornada simple, que es el sueldo mínimo, cuando una maestra recién se inicia, debería cobrar al menos 8.000 pesos de bolsillo. Y de ahí para arriba todos los sueldos. Ahora estamos en 6.250 con la última oferta del gobierno. De manera que estamos muy lejos.